...de NTN24 y los dejamos con el último videoclip de aventura titulado El Divino Incluido, en su más reciente trabajo discográfico The Love, el álbum más vendido en los últimos años según el prestigioso listado de Nelson Latin Esconda. Y los invitamos a seguir conectados con el informativo de NTN24, el canal internacional de noticias de latino para latino.